en el día de hoy te voy a enseñar a crear desde cero un ebook a través de camba con la inversión que a mí más me gusta que es la de 0 dólares con 0 centavos camba es una herramienta buenísima para hacer este tipo de proyectos porque aparte de que en la versión gratis puedes perfectamente hacerlo también es una plataforma extremadamente amigable y fácil de utilizar que no te va a presentar ninguna traba a la hora de tu poder comenzar este nuevo proyecto para monetizar todo tu contenido hola mi nombre es clave espinal y este es mi canal de youtube te doy oficialmente la bienvenida si eres nuevo por aquí y estás apenas conociendo nuestro canal te invito a que te suscribas enciendas la campanita y nos regales un like porque todas las semanas vamos a tener muchísimo contenido de valor para ti para enseñarte cómo puedes emprender desde el sofá de tu casa como yo así que sin más preámbulo vamos a tomar nuestra computadora y vamos a comenzar nuestro tutorial entonces oficialmente ya estamos en la computadora vamos a proceder a realizar nuestro ebook lo primero que yo hago es que o sea tienes dos formas de hacerlo puedes ir aquí y oír oficialmente a lo que es darle aquí un clic aquí a crear un diseño y te va a preguntar qué tipo de documento quieres realizar si un documento a cuatro la portada de un ebook un vídeo fondo de pantalla de teléfono presentación infografía etcétera puedes hacerlo a través de un tamaño personalizado tienes que fijarte en esta parte de aquí donde dice pixeles que lo pongas en lo que es pulgadas para que puedas tener una un control mejor de lo que es el tamaño y así luego no se te desconfigura entonces nosotros le vamos a poner de ancho 8 y medio por 11 y le damos a crear nuevo diseño otra forma de hacerlo es literalmente yendo aquí en la parte de buscar de buscar plantillas y poner la palabra ebook y vamos a ver las opciones que nos arroba esta es la parte más fácil ellos tienen realmente un montón de plantillas que nosotros podemos utilizar la mayoría son gratis y quedan están de verdad geniales yo acabo de hacer una con este este ebook está este modelo donde literalmente yo hice un recetario vamos a intentarlo ahora hay muchas muchos formatos como pueden ver aquí recetarios y para realmente para casi que cualquier tipo de ebook y bueno hay un montón de opciones yo voy a usar el de la receta porque ese es el que yo es lo que yo más utilizo y aquí abrimos este documento todas las letras pueden ser modificables se puede ser como pueden ver se pueden mover de lugar lo puedes personalizar completamente algunos tienen ya como una especie de filtro y otros no entonces como pueden ver este tiene varias páginas algunos solamente tienen la portada otros tienen otro tipo de de contenido dentro este por ejemplo ya tiene este tienes a beber una dos tres cuatro páginas está la portada que puedes elegir esa o cambiarla está el índice en este caso y otras partes de la misma entonces si quieres modificar la foto solamente por ejemplo puedes borrarla o si quieres modificar la puedes buscar tanto las que ya tienes subidas que yo por ejemplo subo muchas fotos de comida o puedes buscar en elementos por ejemplo busca lo que quieras en canva dice aquí qué tipo de de foto quiero buscar quiero una de un chis por ejemplo aquí me van a salir todo tanto elementos gráficos gráficos vídeos como fotos pero si tú quieres solamente una foto puedes utilizar alguna del stock de fotos de ellos ellos tienen diferentes tipos de fotos hay unas que tienen esta coronita esta solamente las puedes utilizar si tienes la versión pro yo de todas formas te dejé aquí debajo un link de afiliados donde puedes suscribirte a la versión pro de de canva puedes suscribirte a la versión pro de canva y así puedes tener acceso a todo este contenido de que ellos tienen solamente para para la versión pro entonces vamos a elegir una foto yo voy a elegir esta yo tengo canva pro miren qué chulo esta parte de aquí la podemos modificar también de setas saludables no son tan saludables pero pero ahí vamos si por ejemplo se te hace que está este color de letra no te va o va en contra de lo que es tu línea gráfica los colores de tu marca puedes perfectamente cambiarlo le das un clic encima de la letra que quieres cambiarle el color aquí por ejemplo yo tengo la versión pro y todos estos colores de aquí son los colores que yo utilizo siempre para mi marca están todos en mi paleta de colores y entonces la versión pro te permite hacer eso pero si no tienes la versión pro y solamente tienes la versión gratis te van a salir algunas sugerencias relacionadas con los colores que tiene la foto entonces pues o elegir de esta parte de colores predeterminados por ejemplo yo quiero elegir de los colores de mi de mi marca voy probando a mí me encanta ese marrón este también puedo ponerlo en un marrón rosado pero si ves que no sé por ejemplo no sé ve tan claro puedo ir al área de elementos nuevamente y poner entre las líneas y formas poner este cubito me encanta ponerlo también le puedes cambiar el color también lo voy a poner blanco entonces así puedes jugar un poquito más con las letras y se destacan más recetas saludables entonces por ejemplo siento que ese cuadro ahí detrás se ve demasiado como demasiado brillante puedes utilizar esta herramienta de aquí que es la transparencia para aclararlo un poco y que se vea un poquito transparente y así el fondo se ve también más vamos a ajustar esto aquí qué tal yo creo que ya se va viendo mejor entonces en esta parte de aquí yo siempre le pongo mi website y lo voy a poner en un color que se destaque más voy a bajar un poquito más y listo como pueden ver es sumamente fácil aquí por ejemplo yo le quiero quitar esa parte de que tenga capítulos solamente tienes que darle a borrar puedes mover todas las piezas y si por ejemplo esta parte del ebook no la quieres quieres agregar otro tipo de de índices solamente tienes que ir a esta parte de aquí que dice plantillas y ver las otras plantillas que están disponibles por ejemplo esta segunda que dice que tiene la otra parte de aquí hay otras que solamente tienen la portada como estas aquí hay más opciones me gustan los que tienen siempre muchas páginas porque así puedo acomodarlas a mi que todas queden como con la misma línea gráfica igual si quieres cambiarle el tipo de letra por ejemplo puedes darle un clic a las letras que quieres cambiar y aquí en esta parte te van a salir varias opciones para tú cambiarlas hay un montón de letras para elegir sobre todo en la versión pro pero la versión pro me encanta porque miren esta parte aquí ellos tienen aquí las letras las tipografías que yo más utilizo y me las tienen ya aquí destacadas para que yo siempre las tenga a mano por eso yo yo amo literalmente camba camba es lo máximo entonces vamos a dejarla igual y vamos a seguir viendo esta por ejemplo a mí no me no me gusta la voy a quitar y aquí voy a ampliar un poquito como pueden ver y voy a modificar algunas cosas vamos a ir poniendo todo esto con los colores de mi marca cheesecake de fresa igual esto lo podemos quitar modificar subir bajar con solamente un clic esto déjame ver vamos a cambiar el color de igual manera voy a ponerlo rosado vamos a subir esta parte de aquí vamos a cambiarle el color nuevamente y vamos a poner el título un poco más pequeño aquí en esta parte de aquí dos formas de tu achicar o agrandar las letras lo puedes hacer directamente aquí o puedes hacerlo aquí jalándolo por esta partecita esto se puede mover como todo un grupo pues fue redactado en el mismo párrafo o puedes ir redactando lo de uno en uno así tienes que si quieres moverlo del lugar es también es una opción las fotos aquí puedes agrandar las tanto quieras convertir las partes del fondo como achicarlas tanto quieras también aquí vamos a poner otro cheesecake vamos a buscar en elementos cheesecake vamos a darle a la parte de fotos y vamos a agregar esta foto como pueden ver esto no tiene nada de dificultad aquí vamos a quitar esto esto vamos a modificarle el color y listo vamos a borrar estas partes de aquí cheesecake de fresa cambiamos el color nuevamente podemos ponerlo marrón para que no todo esté tan rosadito y listo si queremos ir probando también con fotos que ya hayamos subido aquí yo tengo mucho stock de fotos de mis de mis creaciones y puedes también jugar con esa parte entonces vamos a buscar otro ebook para buscar opciones de diferentes a la del del sencillo que vimos bueno esto se parece como a mi línea gráfica vamos a elegirlo entonces como pueden ver este tiene 15 páginas yo las elegí todas pero puedes utilizar las que quieras vamos a ampliar un poquito aquí aquí se puede ver el donde tienes todo lo que es relacionado con el título website la foto tiene como esta embellishments como estas líneas que hacen que se vea más bonita aquí te da por ejemplo la bienvenida entonces aquí por ejemplo tú le esta es una zona de bien 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 Donde explicamos un poco sobre el e-book Entonces ahí uno va escribiendo perfectamente Si ya tú tienes todo tu documento en Word Solamente tienes que pegarlo aquí La de espinal Entonces aquí tienes una especie de ¿Cómo se llama esto? De índice Las fotos también son modificables Podemos usar fotos nuestras Vamos a buscar una que sea como media pro Entonces esa tiene un filtro por ejemplo Donde nosotros podemos modificarlo Esta tienda está alterada, no tiene un filtro Ahí por ejemplo podemos jugar un poco con lo que es la saturación La edición de las fotos Si se fijan ahí como va moviéndose Si quieres ponerle algún tipo de filtro a tus fotos también Vamos a ponerlo todo esto en cero para que esté como la foto natural Entonces puedes ponerle un filtro también Y puedes graduarlo Y ir jugando con cada una de estas herramientas que te plantean Si por ejemplo estos embellishments o estas líneas no te gustan Puedes borrarlas Si te parece que te parece que se veía mejor con las líneas puedes darle para atrás Igual las imágenes Por ejemplo no me gusta esa Prefiero ponerle una flor Vamos aquí Flower Lo puse en inglés nuevamente esto Entonces puedes ponerle la flor ahí Perfectamente Jugar con los tamaños Lo puedes girar La letra la puedes cambiar también Esa letra no es parte de mi línea gráfica Entonces puedes ponerle estas líneas Si por ejemplo sientes que está demasiado separado El título de la parte de arriba con el de abajo Puedes ir a esta parte que es el spacing o espaciado Y modificar el espaciado entre las líneas Y ajuntarlos tanto como quieras Entre las letras puedes ir también Separarlo tanto como quieras O pegarlo tanto como quieras También te da la opción de que si ya escribiste algo Y luego quieres en minúscula Y quieres ponerlo todo mayúscula Puedes ir a estos tres puntitos de aquí Y a esta parte de aquí Y cambia completamente a mayúscula Entonces vamos a ponerlo otra vez Le vamos a dar un clic Y lo vamos a poner en negrita Aquí el párrafo te va ayudando el margen Porque te va diciendo dónde debe parar Por ejemplo ahí te salen esas líneas rosadas No sé si las ves Y ahí te dice dónde debes parar Para que la tenga el margen correcto Esto como te dije Puedes jugar con eso perfectamente Entonces aquí está la introducción Puedes ir cambiando las fotos Modificándolas del lugar Poniéndola donde quiera Igual las figuras que están detrás Puedes moverlas a tu antojo Ponerlas más grandes Más pequeñitas Más pequeñitas Esto también Más grande Más pequeño Más grande Más pequeño Jugar con todo Todo eso de una forma muy fácil No te gusta esa imagen La quitas y la sustituyes Por otra imagen Por otra imagen que si quieras Solamente tienes que deslizarla Si le haces esto La imagen va Si solamente vas aquí Le das un clic La imagen va a salir directamente ahí Pero si quieres ponerla en un lugar específico Como aquí Por ejemplo Vas a la imagen que tienes guardada Y solamente tienes que introducirla en el cuadrito Si quieres agregar otra foto Que no es esa Que está aquí Puedes ir a elementos Entonces aquí te dan líneas Arrows Frames Etcétera Etcétera Squares Rectangles Pero también puedes ir aquí abajo Entonces te va enseñando Los más recientes Líneas y formas Gráficos Stickers Que esos son los que tienen movimientos Fotos Tienen video también Audio también Libre de Vamos a mover esto para acá Libre de derechos de autor Y aquí están los frames Si yo quiero por ejemplo Ponerle este frame Que es redondo Lo puedo aquí poner más pequeño Más grande Y vamos a quitar este que tienes aquí Entonces vamos a poner este que es el que yo quiero poner Quitar esto Entonces vamos aquí a los uploads Que son los documentos que ya yo he cargado Y aquí agrego mi Mi imagen Pero si por el contrario Yo quiero quitar esa imagen de ahí Ponerla para el lado izquierdo Perfectamente puedo traer todo mi texto para acá Mi título para acá Y poner mi imagen aquí O sea como pueden ver No es un programa difícil de usar No es para nada Complicado Si se borra eso Por ejemplo Que hice un borrón ahí sin querer Le puedes dar ahí esta flechita Hacia atrás Y todo va a estar como lo dejaste Déjame ver que más Que otros tips puedo darles Aquí pueden modificar el título Ebook de prueba Claudia Espinal Entonces Ya una vez tengas tu ebook listo Vamos a volver a poner esto aquí Podemos compartir Aquí se le da en la parte de compartir Siempre recomiendo descargar en PDF Para imprimir Que es de muy buena calidad Las opciones que te van a dar Es la PNG Pero esta de PNG Solamente esta me parece Que para la versión Pro Y también esta esta también Si no me equivoco Te va a preguntar Que si todas Si vas a descargar todas las imágenes O solamente vas a descargar Una parte de ellas Puedes elegir aquí Cuáles son las que quieres descargar Y le das a OK Entonces le das a este botón de descargar Y ya se va a descargar tu documento También puedes borrar Las plantillas que quieras Las hojas Páginas que quieras Si quieres por ejemplo Moverlas de un lugar a otro Puedes Dar aquí para mover hacia arriba Y si la quieres volver a bajar Solamente tienes que hacer esto Otra forma también de tú ver Cómo se va configurando tu ebook Es le das a este botoncito De aquí debajo Que dice Grid View Y te va a permitir ver Todas las páginas de tu ebook Para que las puedas reorganizar Si al final quieres que esta vaya primero Solamente tienes que introducirla De ese lado Y se van modificando perfectamente Y sin ningún inconveniente Y todo eso se queda grabado En tu usuario de Canva Para volver a la versión anterior Solamente vuelves aquí Le das a Close Grid View O cerrar la versión de Grid Y volvemos hacia donde estábamos Pero si por ejemplo Tú quieres hacer una especie de workbook No quieres hacerlo así Sino que quieres hacer una especie de workbook También lo puedes hacer Vamos a Al final Entonces aquí Le vamos a agregar una página Va a salir usualmente en el color Que estaba previsto Y vamos a hacer una de cero Porque así somos Entonces aquí vamos a agregarle Un título Vamos a agregar aquí En la parte de texto Podemos elegir Tanto agregar un texto En mi Ya eso está configurado Con mi tipografía Que más utilizo O puedes utilizar también aquí De estos títulos Que ellos tienen también configurados Perfectamente Que ellos los tienen diseñados Están chulísimos Y si funciona para tu línea gráfica Pues puedes utilizarlo también Introducción A las recetas saludables Introducción a las recetas saludables Esto está en un color que no me gusta Vamos a ponerlo en negrita Vamos a ponerlo en los tonos De nuestra marca Y vamos a ponerle el espacio Que esté más pegado Entonces Vamos a poner otro título ¿Qué comes diariamente? Por pensar en algo Esto no me cuadra El título ¿Cómo se llama esto? La tipografía Vamos a ponerla En lo que más me gusta Entonces ¿Qué comes diariamente? Especie de preguntas Para nuestros Consumidores de ebook Entonces Lo pongo aquí Pero quiero que Que las personas Que reciban el ebook Puedan imprimir Ese ebook Y llenar Y tener espacios Entonces Tengo dos opciones Puedo ir aquí A los elementos Podemos poner Un Perdón Un cuadro Para que Mis Compradores O quien reciba El ebook Pueda ir llenando Esto Pongo de color blanco Y así Entonces puedo repetir Para no estar confundiéndome Repito aquí Para duplicar Esto Cuántas Comidas Al Día Consumes Por ejemplo Esto vuelvo Y lo cuadro Aquí Y esto Vuelvo Y le doy A este botoncito Para duplicar Y así Vamos Haciendo Nuestra El espacio Para que llenen Lo tratamos De que visualmente Estén En el mismo Espacio Pero si por ejemplo Tú no quieres ponerle Cuadros Esos cuadros vacíos Sino que quieres hacerlo Con líneas También puedes hacerlo Volvamos aquí En líneas Y Formas Podemos hacer esto Agregar las líneas Y aquí Modificar Tanto el estilo De la línea Como El El Grosor Podemos Ponerlo En lo más En lo más Fino Y esto Le damos un clic Encima A la línea Y la duplicamos Entonces Así Podemos ir creando Nuestras Líneas Para respuesta Gracias Gracias por acompañarnos En el día de hoy A este tutorial De cómo crear Un ebook A través de Canva Con una inversión De 0 dólares Con 0 centavos Si todavía no te has Suscrito Te invito a que te suscribas Nos regales un like Y compartas nuestro contenido Para que más personas Se puedan beneficiar De él Y puedan aprender A cómo emprender Desde el sofá De su casa Así que Gracias Y nos vemos en la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!